Música Bueno, como ustedes sabrán de ajedrez no sé mucho, pero estoy recibiendo unas clases intensivas acá con Don Rubén Darío ¿Les suena llamativo el nombre? Cuando digo Rubén Darío posiblemente ustedes lleven la mente hacia el gran poeta y escritor nicaragüense Pero resulta que no, aquí en el Cantón de Mora encontramos otro Rubén Darío Que tiene gustos y actividades muy afines con el gran diplomático nicaragüense Vamos a conocer la historia Música Si el gran poeta nicaragüense Rubén Darío fue un enamorado del arte El Rubén Darío que tenemos frente a nosotros también es un apasionado De todo lo que tenga que ver con la escritura, la música y el arte pictórico De origen colombiano, Rubén Darío Monsalve Valencia llegó a Costa Rica hace 17 años Y una vez aquí empezó a sentir la curiosidad que para la gente representaba su nombre Cuando llegué acá me llevé la sorpresa de que todo el mundo decía Rubén Darío Pero, 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 pero como, no puede ser Le dije, pero que puedo hacer si yo me llamo Rubén Darío En la pila, en Colombia me pusieron Rubén Darío Porque había un tío que se llamaba Rubén Darío, murió y me pusieron igual que él Entonces... ¿Y el Darío es segundo nombre o es apellido? El Darío es segundo nombre, mi apellido es Monsalve Y en el caso del maestro, del poeta Rubén Darío Él tenía otro nombre, pero su pseudónimo fue Rubén Darío Yo creo que le iba a decir que él tampoco lo tenía de nombre de pila Porque él era creo que la ciudad de Darío o algo así Él quería tener, que es nicaragüense Y en Nicaragua hay una ciudad que se llama Darío Amante del arte, como se confiesa Rubén abrió las puertas de un local Para que todo aquel que quiera acercarse a la lectura Lo haga y disfrute Este lugar, cosas del destino Apareció de un momento a otro Cuando ya se iba a cerrar Le dije yo al amigo, no cerres Que vale la pena hacer algo cultural en Ciudad Colón Entonces tomamos la decisión de tomar El lugar para leer libros Para jugar ajedrez Para dar clases de pintura De pronto yo quiero aprender a tocar guitarra Y acordeón también Entonces es el momento de tener un sitio Donde nos reunamos amigos con las mismas inquietudes Y hagamos, trabajemos por el arte En un rincón de su casa Rubén instaló su estudio Y abrazado por un imponente paisaje Abre las puertas a la inspiración para hacer su arte Este artista que hoy disfruta su vida en Costa Rica Tiene un dominio exquisito del arte abstracto Y sus obras representan temas muy variados Que surgen espontáneamente en la mayoría de los casos Desde niño me rescataron como artista Porque mi padre murió cuando estaba yo muy pequeño Mi padre murió a los 28 años Yo quedé huérfano Y las vecinas de la casa le dijeron a mi madre Este muchacho es artista Por cosas que me vieron dibujando He ilustrado libros desde En Colombia En la Universidad Pontificia Bolivariana Yo he ilustrado los libros Y en su saeta ediciones Yo era el ilustrador de su saeta Una muestra clara de su gran capacidad Es la ilustración de un libro de cuentos De contenido didáctico Sus rasgos característicos El color y el dominio de la técnica Se evidencian en esta obra Con acabado de lujo Muy bien Rubén Voy a invitarle a que terminemos la partida de Jerez Porque voy a ser en este país La persona que puede presumir De que le hizo un jaque mate a Rubén Darío Bueno, espero que sea cierto Vamos a ver